Han pasado mucho tiempo, pero han pasado muchas cosas. Han pasado ocho años. Y hoy estamos en el gobierno de España, pero también en la calle y en cada barrio, donde seguimos luchando como siempre por la justicia social, para conquistar nuevos derechos feministas, para conseguir trabajos dignos que nos hagan sentir orgullosos como país. Seguimos luchando para alcanzar un horizonte verde, para lograr una transición ecológica y para garantizar unos servicios públicos que no dejen a nadie atrás. Porque está bien mirar atrás y sonreír pensando lo logrado, pero más importante es mirar hacia adelante, respirar e ir a por más.